Música al día nos permite acercarnos al quehacer de nuestros jazzistas, radicados o no en nuestra isla. En esta ocasión, me complace sobremanera recibir a uno de los más consagrados saxofonistas y educadores que se ha desarrollado y ha dejado una impronta dentro de la escena del jazz contemporáneo. Sea muy bienvenido, Giovanni Terry. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Bien, bien. Me complace de sobremanera que podamos tenerte en este espacio, que puedas estar también en nuestra isla, que también es tu bien. Por supuesto. Un poco reencontrándote con tus raíces, con tus orígenes y dejándote impronta. Exacto. Fundamental. Tenemos como reto ponernos al día de todo lo que ha acontecido contigo en los últimos tiempos. Iniciamos con un proyecto que te ha involucrado, pero desde otra manifestación. O sea, ya ha excedido las presentaciones artísticas, la labor educativa, que también vamos a hablar de ella, pero también te has ido al teatro. Coméntame sobre esto. Bueno, recientemente hice la música de una obra de teatro que es multidisciplinaria que se llama Tenemos Ire, We Have Ire, que narra la vida de cuatro artistas afrocubanos que emigran, forman una comunidad y logran imponerse dentro de la nueva comunidad que forman. Y yo soy uno de los artistas que está protagonizando la obra. Y es muy interesante, recientemente se pasó aquí el 17 de diciembre, casualmente, escrita por Paul Flores, el escritor, y dirigida por Rosalba Rolón también, donde estaba participando DJ Ladies, que fue la primera DJ cubana, camagoyana, y que terminó haciendo DJ en la Casa Blanca. El bailarín y coreógrafo Ramón Ramos Alayo, que es santiagero, y que también se graduó de la ENA y creó su compañía en San Francisco. Y bueno, y yo también, entonces como me gustó. Claro, pero también obtuviste una beca, recientemente, ¿verdad? Recientemente también obtuvo una beca para componer la música para la ópera Aponte, uno de nuestros grandes visionarios. Se imaginaba una Cuba para todos. Y bueno, fue el que inspiró la primera rebelión en el 1812 de esclavos y negros libres para luchar contra el sistema colonialista. Pues interesantísima labor que estás acometiendo. Esperamos ver los resultados dentro de poco, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, sí. Bueno, yo te convido a que hagamos una pausa. O sea, vemos un fragmento de esta obra de teatro que tuvo su puesta en escena aquí en Cuba en el mes de diciembre y regresamos. ¿Estás de acuerdo? Claro. Vamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Continuamos, entonces, junto a Giovanni Terry, actualizándonos sobre tu más reciente quehacer. Y sé que has tenido una vida bastante intensa desde el punto de vista de las presentaciones artísticas. Lo mismo dentro que fuera de Estados Unidos, donde te has radicado desde hace ya... 23 años. 23 años. Tú eres de esos artistas, como a mí me gusta siempre decir que nos construye identitariamente desde donde quiera que estás. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, coméntame, Giovanni, ¿cómo ha fluido este año en ese sentido? Bueno, ha sido bastante, bueno, específicamente después de la pandemia donde se perdió tanto para las artes, ¿no? Pero bueno, sí he estado haciendo conciertos en Francia con Demi Música y también con Batiste Cotignan, Felipito Cabrera, haciendo también recientemente una gira por California con el Cuarteto Mío, incluyendo a Mani Paredes, mi hermano Junior Terry en el Bajo y Obert Calvert. Y ahora, justo aquí en La Habana, acabamos de hacer un concierto en Abdala. Fresquito, fresquito. Exactamente, con el cuarteto que organizar aquí con Oliver Valdés y Junior Terry en el Bajo, mi hermano, y Rolando Luna. Un equipo de excelencia. Todos estrellas, realmente. Son muy admirados por lo que han aportado y continúan haciéndola, la escena jazzística contemporánea cubana. Exactamente. Te felicito por todo ello y te propongo entonces que hagamos una pausa y que veamos algunos de estos resultados. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. ¡Suscríbete al canal! Otro de las labores que realizas, que te ha acompañado durante toda tu carrera profesional, está la del educador. Exacto. Algo que ya venías desarrollando desde Cuba y que luego también has potenciado en los Estados Unidos como profesor en la Universidad de Harvard. Pero aquí también estás desarrollando un proyecto de acercamiento a nuestros estudiantes, o sea, de las academias de música. Coméntame sobre esto. Bueno, pienso que la labor de educativa, como tal dice, me ha acompañado siempre, ¿no? Es para mí algo muy importante traer las experiencias que vamos acumulando dentro de la carrera y compartirla con los estudiantes que tanto nos necesitan. Esta vez pudimos ir a la Escuela Paulita Concepción en el Cerro, también a Amadeo Roldán, a la ENA y la Escuela de Nivel Medio de Matanzas. Es bastante inspirador ver a los estudiantes con el calor que reciben todas las presentaciones y las clases magistrales también que le damos. Cómo no. Pero además has seguido desarrollándote dentro del ámbito de la producción discográfica. Sí, sí. Cuéntame sobre esto. Aparte de los discos míos, he podido producir también discos con un trigo que se llama Bohemian Trio, que es un formato que no existe realmente, es cello, piano y saxofón. Le produjo hace un par de años también un disco a Gema Corredera, con la cual nos mantenemos colaborando, y que recientemente hicimos un concierto, o varios conciertos en el This Is Coca-Cola, que es parte del Lincoln Center. Bueno, pues nosotros admiramos sobremanera a Gema Corredera desde sus tiempos con el dúo Gemi Pavel. Y por supuesto, tener la oportunidad aquí en Jazz desde adentro de verlos a los dos actuar de conjunto es un privilegio, un regalo. Me complacería si podemos despedir esta sección con ese video. Me parece que sería genial y fortuito. Perfecto. ¿Qué obra nos recomiendas? Vamos a escuchar Derramando Luz, canción de Alejandro, que Gema hace una interpretación realmente magistral. Desde los códigos del jazz y con tu quinteto. Exactamente. Perfecto. Entonces, así nos despedimos de este segmento, Música al Día. Música al Día. Música al Día. Estoy indicándolo todo, 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 lo que me hace mal, lo que me hace bien. Música al Día. Música al Día. Música al Día. Cárranos, marca y nos cura bien. Quiero tu amor, necesito tu amor. Y abrazar para siempre es nacer. Yo quiero este verano, amoroso. Quiero aliviar el peso de esta cruz. La ciudad era un hueco sin tu amor. Y ahora vuelvo como un pájaro. Yo quiero verte derramando luz. Quiero aliviar el peso de esta cruz. Quiero hallarme en la ruta sin perder. La emoción de la primera vez. La emoción de la primera vez. La emoción. La emoción.